buenos días cómo están se acuerdan donde yo hice la aireación manual estaba batallando con una una herramienta manual pues el pasto así quedó después le eché fertilizante y este es el resultado hay partes ahí se ve como se ve ahí como chueco la línea es por las hormigas cuando este tiempo salen muchas hormigas y avientan tierra para arriba y de forma en la línea pero bueno así quedó el pasto después de variación manual y después de fertilizante este es el pasto bermuda solamente me falta me falta sacar unos cuantos malas hierbas malos pastos la próxima vez voy a sacarlo para mejorar el pasto se ve bonito y corte con el con el toro también bueno un saludo para todos ustedes y nos vemos a un próximo vídeo